¿Qué es la sesión de la sesión? En el momento de la asamblea, el orden del día de la presente sesión. En el momento de la asamblea, el orden del día de la presente sesión. Y el Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígena, Celani, como a la instancia del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas, Coneculta, en el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2023. Tercer punto, lectura del punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal para que implementen una estrategia de apoyos y ayuda extraordinaria para las y los cafeticultores de Chiapas, con motivo de la caída del precio del café. Tercer punto, presentado por el diputado Raúl Eduardo Bonifaz Muerano, integrante de esta 68ª legislatura. Cuarto punto, lectura de la iniciativa de decreto por el que se reforma y adiciona la fracción quinta al artículo 423 del Código Penal para el Estado de Chiapas, en materia de delitos cometidos por servidores públicos, durante la ejecución de la pena presentada por la diputada Floralma Gómez-Santis, integrante de esta 68ª legislatura. Quinto punto, asuntos generales. Hanas y Chipal. Está dado a conocer el orden del día de la presente sesión, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Honorable Asamblea. Con fundamento en el artículo 18 del Reglamento Interior de este Honorable Congreso del Estado, esta presidencia se permite proponer que se dispense el trámite de la lectura del acta de la sesión anterior, ya que nos fue repartida con anterioridad a cada una de las compañeras legisladoras y los compañeros legisladores. En votación económica se pregunta a la Honorable Asamblea si se aprueba la dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior, las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano. Los que estén por la negativa sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobada se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior. Con fundamento en la fracción primera del artículo 34 del Reglamento Interior de este propio Congreso del Estado, someteremos a su aprobación el acta de la sesión celebrada el día 24 de noviembre de 2022. Con relación al numeral 136 del Reglamento Interior de este Honorable Congreso del Estado, en votación económica se pregunta a la Honorable Asamblea si se aprueba el acta de la sesión anterior. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano. Los que estén por la negativa sírvanse manifestarlo levantando la mano. Está aprobada el acta de la sesión anterior. Honorable Asamblea, Las Comisiones Unidas de Hacienda y de Pueblos y Comunidades Indígenas presenta dictamen relativo al punto de acuerdo por el que esta 68ª legislatura exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda para que reconsidere aumentar los presupuestos para las dependencias encargadas de ejercer las políticas públicas a favor del desarrollo de los pueblos indígenas en nuestro Estado, siendo la Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas y el Centro Estatal de Lenguas, Artes y Literatura Indígenas, así como la instancia del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas en el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2023. Por lo que solicito a la diputada secretaria Flor de María Esponda Torres de lectura a los puntos resolutivos del dictamen. Con su permiso, diputada presidenta. A las Comisiones Unidas de Hacienda y de Pueblos y Comunidades Indígenas de la 68ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, les fue turnado para su estudio y dictamen el punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente para que el Ejecutivo del Estado de Chiapas a través de la Secretaría de Hacienda, así como a la Comisión de Hacienda, a las diputadas y diputados integrantes de la 68ª legislatura del Estado de Chiapas, reconsideren aumentar los presupuestos para las dependencias encargadas de ejercer las políticas públicas a favor del desarrollo de los pueblos indígenas de nuestro Estado, Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas, CEDESPI, y Centro Estatal de Lenguas, Artes y Literatura Indígenas, Celali, instancias del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas, Coneculta, en el presupuesto de egresos del Gobierno del Estado, ejercicio fiscal 2023. Y con fundamento en los artículos 32 y 39, fracción cuarta y quinta, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado y 80 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, los integrantes de las suscritas comisiones, sometemos a consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea el siguiente dictamen. Es de aprobarse el punto de acuerdo por el que esta 68ª legislatura exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda para que reconsidere aumentar los presupuestos para las dependencias encargadas de ejercer las políticas públicas a favor del desarrollo de los pueblos indígenas de nuestro Estado, siendo la Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas, CEDESPI, y el Centro Estatal de Lenguas, Artes y Literatura Indígenas, CELAL. Así como la instancia del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas, Coneculta, en el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2023. Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos las diputadas y los diputados presentes de las Comisiones Unidas de Hacienda y de Pueblos y Comunidades Indígenas, de la 68ª Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas, reunidos en el Honorable Congreso del Estado en la ciudad de Tuxla, Gutiérrez, Chiapas, a los 22 días del mes de noviembre del 2022. Atentamente por las Comisiones Unidas de Hacienda y de Pueblos y Comunidades Indígenas del Honorable Congreso del Estado, Diputado Felipe de Jesús Granda Pastrana, Presidente, Diputado Cuauhtémoc Manuel Hernández Gómez, Presidente, Diputado Sergio David Molina Gómez, Vicepresidente, Diputada Cecilia López Sánchez, Secretaria, Diputada Yolanda del Rosario Correa González, Vocal, Diputada Petrona de la Cruz Cruz, Vocal, Diputado Rubén Antonio Suárez, Esquinca, Vocal, Diputada María Roselia Jiménez Pérez, Vocal, Diputada Elizabeth Escobedo Morales, Vocal, Diputada María Luisa López Sánchez, Vocal, Diputada Flor de María Esponda Torres, Vocal, y Diputada Marta Verónica Alcázar Cordero, Vocal. Está leído el dictamen, Diputada Presidenta. Gracias, Diputada Secretaria. Está en discusión el dictamen presentado. Si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírvanse manifestarlo en este momento levantando la mano. ¿En qué sentido su participación, Diputada Cecilia? ¿En qué sentido su participación, Diputado Cuauhtémoc? A favor, Diputado. Con fundamento en el artículo 115 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, se concede el uso de la palabra a la Diputada Cecilia López Sánchez hasta por cinco minutos para argumentar a favor del dictamen que se discute. Bueno, este, lecai, ya metíc, Presidenta, ya me xeco pohon chau shbaluk, ya me xeco pohon chau shbaluk, hui batik, ta mesa directiva, ya me xeco pohon chau shbaluk, hui batik, eh, legisladores, legisladoras, ya me xeco pohon chau shbaluk, ta toholik, ya me xeco pohon chau shbaluk, ta toholik, pero muxto platte vitil, patbe shau botanik, te jaye botik, te le la malotik, ta banti congreso del Estado. Bueno, pues, como siempre, saludarlos, en Batilco, haciendo reverencia a su corazón y con la venia de la Presidenta y de la Mesa Directiva, que saludo con mucho afecto también, haciendo reverencia a su corazón, a mis compañeras legisladoras, reciban mi cordial saludo, a mis compañeros legisladores, también reverencia a su corazón, a los medios de comunicación, a las diferentes plataformas digitales, a los compañeros que nos ayudan a la traducción para los grupos vulnerables, agradecerles mucho, pero sobre todo, quiero hacer uso de esta tribuna para poder pedir su apoyo respetuoso a todas las legisladoras, a todos los legisladores, a este punto de acuerdo, saben exactamente que nuestro Estado de Chiapas representamos el 30, por casi el 30% de la población chiapaneca, somos indígenas, y que a partir de esa población que existe en nuestro Estado de Chiapas, se han creado diversas instituciones para atender las diversas o interminables necesidades que se tiene principalmente en población indígena, campesina y rural. Hablo precisamente de la Secretaría de Desarrollo Sustentable para Pueblos Indígenas, hablo del Centro Estatal de Pueblos, del Centro Estatal de Lengua, Arte y Literatura Indígenas, el ALI, que han sido instituciones principalmente creadas para fortalecer, pero sobre todo, para que tengamos una inclusión en todas las necesidades en materia de salud, en materia de educación, en materia de infraestructura, en materia de fortalecimiento de nuestra cultura como pueblos milenarios y como pueblos indígenas en este bello Estado de Chiapas en el que se considera pluricultural y plurietnico. Es por eso que hemos presentado este punto de acuerdo que ha sido desde el inicio de esta legislatura. Teníamos que dar un precedente importante puesto que esto demarca la historia de Chiapas, puesto que somos siete diputados indígenas que representamos en este Congreso del Estado y que teníamos que presentar este punto de acuerdo para fortalecer las instituciones de pueblos indígenas para pueblos indígenas. Agradezco, por supuesto, a mi compañera, a la diputada Roselia, quien tuvo a bien presentar este punto de exhorto y que sobre todo este compromiso moral que tenemos para con nuestros pueblos indígenas. Hemos dicho que no nos pueden tratar igual a los que somos desiguales. Seguimos teniendo interminables necesidades en materia de caminos e infraestructura principalmente. Es por eso que solicito respetuosamente a todas y a todos que se apruebe este punto de acuerdo, que nos ayuden con su votación para que el presupuesto de la Secretaría de CEDESPI y del CELALI se incremente. Es una necesidad y es una deuda histórica, puesto que lejos de ir aumentando el presupuesto fue en decadencia. Y bueno, ¿qué les puedo decir más? que solicitarles respetuosamente a cada uno y a cada una su consideración para este exhorto a la Secretaría de Hacienda que no lo dudamos en ningún momento que esto será a favor de los pueblos indígenas, pero a favor de Chiapas y a fortalecernos los pueblos indígenas. Es cuanto, Presidenta, Bocola, Bbalic, Tapicilic y Chaspati, Balabotanita, Tulutul. Muchas gracias. Se concede el uso de la palabra al diputado Cuauhtémoc Manuel Hernández Gómez hasta por cinco minutos para argumentar a favor del dictamen que se discute. Con su venia, diputada presidenta, saludo con mucho afecto, con mucho respeto a todos y a todas mis compañeras diputados y diputadas integrantes de esta 68 legislatura. En días pasados, mi compañera diputada indígena originaria del pueblo de Tojolabal tuvo a bien realizar un exhorto con punto de acuerdo en donde se solicita a la Secretaría de Hacienda un incremento para las instituciones en donde están enfocadas a impulsar el desarrollo integral de los pueblos indígenas. Hoy por hoy puedo decirles que desde la 68 legislatura la Comisión de Pueblos Indígenas, la Comisión de Hacienda y estoy seguro que todas las comisiones que integran estas legislaturas estamos preocupados y ocupados en impulsar el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas. La cuarta transformación de nuestro presidente de la República lo exige y así lo amerita. Estamos preocupados los funcionarios públicos pero fuera de ser funcionarios públicos somos verdaderos servidores de la nación, de nuestros pueblos, de nuestras culturas. Como bien lo dijo mi compañera diputada Cecilia, Chiapas es un estado pluricultural, plurietnico. Tenemos 12 lenguas en nuestra Constitución en donde respalda estas culturas vivas. Es por ello que nos sumamos desde esta tribuna a solicitarles a cada uno de ustedes el voto favorable para que desde esta legislatura tengamos a bien solicitar el incremento del presupuesto para estas instituciones que dan impulso a nuestros pueblos indígenas de Chiapas. Muchas gracias diputada presidenta. Es cuanto. En cumplimiento al artículo 133 del reglamento interior de este propio poder legislativo procederemos a someter a votación nominal el dictamen presentado por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios Abre el Sistema Electrónico hasta por un tiempo máximo de dos minutos para que las diputadas y los diputados emitan su voto. Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Solicito a la diputada secretaria Flor de María Esponda Torres se sirva a verificar si falta algún diputado por emitir su voto. Con su permiso diputada presidenta se pregunta a la honorable asamblea si falta algún legislador por emitir su voto. No falta ningún legislador por emitir su voto diputada presidenta. Gracias diputada secretaria. Aprobado con 34 votos corranse los trámites legislativos correspondientes. Honorable asamblea recibimos punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal para que implementen una estrategia de apoyos y ayuda extraordinaria para las y los cafeticultores de Chiapas con motivo de la caída del precio del café presentado por el diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano integrante de esta sexagésima octava legislatura. Por lo que solicito a la diputada secretaria Leticia Méndez Hincín de lectura al documento de cuenta. Con su permiso diputada presidenta. Diputada Sonia Catalina Álvarez presidenta de la mesa directiva del honorable Congreso del Estado de Chiapas presente. Sirvan estas líneas para enviarle un cordial saludo el que suscribe diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano integrante del grupo parlamentario de Morena de esta legislatura del honorable Congreso del Estado de Chiapas. Con el debido respeto remito a la mesa directiva para el trámite legislativo correspondiente de la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal para que implementen una estrategia de apoyos y ayuda extraordinaria para las y los cafeticultores de Chiapas con motivo de la caída del precio del café. Atentamente Raúl Eduardo Bonifaz Moedano diputado de la 68a legislatura del honorable Congreso del Estado. Está leído el documento diputada presidenta. Gracias diputada secretaria. Honorable Asamblea con fundamento en el artículo 97 fracción primera del reglamento interior de este propio poder legislativo se le concede el uso de la palabra al diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano para razonar y fundamentar la propuesta. Con el permiso de mis compañeras diputadas integrantes de la mesa directiva presidenta compañeras y compañeros diputados a pueblo de Chiapas a quienes nos siguen por las diferentes plataformas digitales a las y a los compañeros de los medios de comunicación a nuestro amigo Daniel Vázquez García intérprete de lengua de señas amigas y amigos todos compañeras y compañeros diputados de manera especial y también hoy de manera reiterada respetuosa solicito su voto solidario en el momento en el que la mesa directiva turne a la comisión correspondiente este exhorto por su importancia pido se dé el voto a favor para que se exhorte de manera respetuosa a las secretarías de agricultura y desarrollo rural y también a la secretaría de hacienda y crédito público del gobierno federal para que de manera extraordinaria y urgente determinen acciones de apoyo para nuestras productoras y productoras y productores del campo en Chiapas es urgente esta estrategia de apoyos porque la caída de los precios del café ha sido dramática para nuestras hermanas y hermanos productores de café las y los chapanecos sin duda la mayoría o todos estamos orgullosos de lo que representan a nivel nacional e internacional nuestras productoras y productores en su mayoría son integrantes de comunidades indígenas y no podemos abandonarlos en este ni en ningún otro momento Chiapas como lo he mencionado en otras ocasiones Chiapas es el gigante natural de México y Chiapas es el mayor productor de café en el país son muchos muchos los datos que nos presentan la importancia que para Chiapas tiene el café quiero decirles que de acuerdo al programa al padrón nacional de cafetaleros hay 180 mil 856 productores con 253 mil 764 hectáreas y esta actividad compañeras y compañeros diputados da sustento a más de un millón de familias chiapanecas y chiapanecos que se dedican y benefician de la cadena productiva del café 61% de los productores de café son mujeres como decía mujeres y hombres indígenas Chiapas repito ocupa el primer lugar nacional en producción de café con el 35% de la superficie sembrada y el 41% de la producción nacional la caída en los precios del café es delicada y ha tenido como consecuencia una seria afectación a la producción nacional particularmente para chiapas desde octubre pasado vale recordar se anunciaba en los medios de comunicación por diferentes representantes de organizaciones de cafeticultores que el precio internacional del grano aromático estaba cayendo a sus mínimos en este año y entonces amigas y amigos diputados ante esta contingencia es muy importante solicitar a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y a la Secretaría de Hacienda del Gobierno Federal este apoyo para nuestras hermanas y hermanos productores del café reitero reitero con vemencia que una vez que sea turnada la comisión correspondiente a la brevedad dar su voto a favor por las necesidades que tienen más de un millón de familias chapanecas es cuanto presidenta turnes a las comisiones unidas de agricultura de hacienda y del café para su estudio y dictamen honorable asamblea recibimos iniciativa de decreto por el que se reforma y adiciona la fracción quinta al artículo 423 del código penal para el estado de Chiapas en materia de delitos cometidos por servidores públicos durante la ejecución de la pena presentada por la diputada Flor Alma Gómez Santis integrante de esta sexagésima octava legislatura por lo que solicito a la diputada secretaria Flor de María Esponda Torres de lectura al documento de cuenta con su permiso diputada presidenta diputada Sonia Catalina Álvarez presidenta de la mesa directiva del honorable congreso del estado presente con fundamento en el artículo 48 fracción segunda de la constitución política del estado libre y soberano de Chiapas así como en los artículos 95 y 97 del reglamento interior de este congreso del estado me permito remitir a la mesa directiva que usted dignamente preside la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la fracción quinta al artículo 423 del código penal para el estado de Chiapas en materia de delitos cometidos por servidores públicos durante la ejecución de la pena lo anterior para que se le dé el trámite legislativo correspondiente sin otro particular quedo de su amable atención y trámite correspondiente respetuosamente diputada floralma gómez santis integrante de la sexagésima octava legislatura del honorable congreso del estado está leído el documento diputada presidenta gracias diputada secretaria turnese a la comisión de justicia para su estudio y dictamen asuntos generales honorable asamblea con fundamento en el artículo 122 del reglamento interior del poder legislativo solicito a las diputadas y los diputados que deseen hacer uso de la palabra en asuntos generales inscríbanse personalmente con la diputada secretaria leticia méndez y sin a partir de este momento en asuntos generales Se han inscrito para asuntos generales los siguientes legisladores. Diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, del Partido Morena, con el tema Chiapas en el contexto del cuarto informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Diputado Isidro Obando Medina, del Partido Morena, con el tema Reforma Electoral. Gracias, diputada secretaria. Señoras y señores legisladores, con fundamento en el artículo 123 del Reglamento Interior de este Honorable Congreso, se les recuerda a los diputados que su discurso no podrá exceder de 15 minutos sin permiso expreso de esta presidencia. Tiene el uso de la palabra el diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, del Partido Morena, con el tema Chiapas en el contexto del cuarto informe de gobierno del presidente. Con el permiso de mis compañeras integrantes de la mesa directiva. Compañeras y compañeros diputados, amigas y amigos todos. Este domingo 27, las y los mexicanos fuimos testigos o participantes de una movilización popular que en esencia fue un apoyo fuerte y consistente al gobierno de la República. El presidente Andrés Manuel López Obrador rindió su cuarto informe de gobierno. Fue un refrendo multitudinario, entusiasta, de una conformidad activa con la política del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y el domingo 13 hubo también una marcha diferente, una movilización que se oponía a la iniciativa de reforma política constitucional que propone cambios en materia electoral. Fue un evento distinto y de orientaciones diferentes. Por eso mismo, hacer comparaciones no es adecuado ni tampoco es útil para nadie. La marcha del 13 fue un ejercicio de libertad que las y los mexicanos debemos valorar como tal. Se puede estar en desacuerdo con sus propósitos, pero los mexicanos demócratas no pueden oponerse a las libertades de expresarlos. No debemos olvidar que las y los mexicanos que hoy gobiernan el país son, en buena medida, un producto social de viejas y esforzadas luchas por la democracia y la defensa de las libertades. El presidente Andrés Manuel López Obrador es un ejemplo de este esfuerzo intenso, frontal y permanente. Así debemos examinar el acontecimiento democrático del domingo 27 de noviembre como un referendo amplio y festivo de la aceptación que las acciones del actual gobierno del presidente López Obrador tiene entre las y los mexicanos. Por supuesto, no podía ser de otra manera ante los hechos. No puede ser de otra manera porque hay un propósito definido y ampliamente compartido por las y los ciudadanos en el sentido de hacer un cambio de régimen, de pasar de un arreglo político excluyente a uno participativo, en donde las y los mexicanos tengamos mucho que decir y mucho, y mucho que decidir. De una democracia formal a un ejercicio real de la política entre ciudadanos que deben vivir, ese es un objetivo central en una mayor equidad. Y no podía ser de otra manera porque hay una visión más eficaz y más transparente en el gobierno. Se busca que el esfuerzo nacional sea mejor compartido y la política hacendaria es un ejemplo. Sin aumentar los gravámenes, se hizo pagar a quienes deben pagar. Hubo un incremento de más de un billón de pesos a las finanzas nacionales. Sin que se convirtiera a las y los mexicanos en prisioneros del fisco, se han incrementado los ingresos del país y el gasto público se cubre ahora sin recurrir a los endeudamientos como en otros tiempos. Se cubren las necesidades administrativas sin empeñar nuestro futuro. No puede ser de otra manera porque tenemos programas sociales que incluyen a una población en proporciones sin precedentes en la historia nacional. Uno, uno de cada cuatro mexicanos ha recibido y recibe los beneficios de una política que tiende a compartir mejor el producto del trabajo nacional. Los programas sociales del actual gobierno no son noticias distantes. La mayoría de nosotros tiene parientes o amistades que reciben los beneficios de esta política del gobierno plasmada en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Al final del sexenio, por ejemplo, por dar algún dato, los adultos mayores verán incrementados sus ingresos en un 30% más que en la actualidad. Y cabe señalar que los adultos mayores cada vez representan más en su proporción demográfica en el país. El presidente López Obrador nos informó que son cientos de miles de jóvenes y adolescentes que se benefician con becas y otros apoyos para que estudien o se preparen para trabajar. En un corto plazo lo están haciendo. También son muchas las personas con capacidades diferentes que reciben por primera vez un ingreso permanente en todo el territorio nacional. Estas percepciones económicas ya no dependen de la voluntad por parte del gobierno. Repito, ahora son un derecho claramente establecido en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Es decir, nadie, nadie podrá terminar con los programas y todos los gobernantes y las gobernantes que vengan estarán obligados a cumplir con la disposición constitucional. No podía ser de otra manera. Así lo resalta el presidente López Obrador. Porque los asuntos del país se manejan ahora con una mayor transparencia. Se ha frenado la corrupción y se han recuperado abundantes recursos que estaban en manos indebidas. Hoy, hoy vale recordar la nota en primera plana del periódico El Economista, donde señala que nuestra nación, el país México, de acuerdo a datos de la OCDE, es el país que más crecimiento económico ha tenido. Y eso es resultado del esfuerzo de un gran patriota que ha hecho del dinero del pueblo la mejor administración que nunca ningún presidente había realizado. El freno a la corrupción ha sido una vieja exigencia de las y los mexicanos que ven con muy malos ojos que la política sea una actividad para el enriquecimiento rápido y con hirientes impunidades. No podía ser de otra manera, porque hay una administración que ha ido prescindiendo de lo superfluo, hay una austeridad visible que confirma la intención de terminar con las formas ostentosas de gobernar en un México de múltiples y complicadas carencias. No podía ser de otra manera, porque se ha recuperado el papel del Estado como la entidad protagonista de la vida en el país. El gobierno ha dejado de gobernar para las minorías y ha comenzado a gobernar para la nación. Los asuntos públicos se han comenzado a deslindar estructuralmente de los intereses privados. Finalmente, no podía ser de otra manera, porque el gobierno nos lo ha dicho Andrés Manuel López Obrador, nos ha dicho, no está todo concluido. Por el contrario, dice López Obrador, tenemos que hacer mayores esfuerzos. Tenemos muchos, muchos esfuerzos aún por realizar. También nos ha dicho claramente que las tareas cada vez van a ser más complicadas y que se deberán vencer nuevas y fuertes dificultades. El presidente nos ha dicho que el viejo régimen tiene secuelas y que el camino en el futuro será difícil. Compañeras y compañeros diputados, A unos días de que el gobierno del doctor Rutilio Escandón Cadenas cumpla con el ejercicio constitucional de presentar al pueblo de Chiapas también su cuarto informe sobre la situación que guarda la administración pública estatal como integrantes de la fracción parlamentaria de Morena. Con satisfacción podemos decir, después de haber escuchado el cuarto informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que Chiapas es un estado con la mayor inversión social de toda su historia. Los programas sociales que ha hecho el presidente López Obrador en Chiapas como Sembrando Vida, el programa de adultos mayores, jóvenes construyendo el futuro, discapacitados, etcétera, están muy enfocados al sureste. Chiapas, Chiapas es un estado que está rodeado de proyectos estratégicos de infraestructura, queda rodeado entre el Tren Maya, entre dos bocas, el transísmico que va de Coatzacoalcos a Salina Cruz y el Tren Chiapas-Mayab de Arriaga a Suchiate. Compañeras y compañeros diputados, saludemos la pluralidad en el país y celebremos este esfuerzo compartido de las y los mexicanos. Tiene el uso de la palabra el diputado Isidro Obando Medina del Partido Morena con el tema Reforma Electoral. Con el permiso de la mesa directiva. Compañeras y compañeros diputados locales, señoras y señores, el tema de la reforma electoral constitucional de nuestro país sigue vivo. El día de hoy en la mañana se pospuso la discusión y eventual votación y aprobación de esa reforma para que haya más tiempo de reflexionar, de discutir y de proponer. Se queja la oposición a la Cuarta Transformación de que en comisiones, el día de ayer fue aprobada el dictamen de dicha reforma sin moverle ni una sola coma. Es cierto, pero porque no han estado dispuestos a la discusión, al diálogo, a la negociación. Es por eso que aparentemente si pasaba el día de hoy en el Congreso de la Unión, la propuesta de dictamen a discusión y votación iba a ser denegada, porque no cuenta la Cuarta Transformación con la mayoría calificada en la Cámara de Diputados Federal. Sin embargo, vengo aquí a hacer un llamado a los diputados federales de Chiapas, que son 22 de todos los partidos políticos, a que piensen en su pueblo. A los 22 diputados del Estado de Chiapas a que, así como hicimos el llamado, un llamado muy similar al que estoy haciendo ahorita, cuando se discutió la reforma eléctrica, que no pasó, que iba a tener consecuencias y las tuvo. Ahí están los resultados de junio pasado. Pensábamos que iba a ser una elección, incluso, ya por puro cálculo político, a que reflexionaran y que cambiaran su postura. Sin embargo, no pasó así con la reforma eléctrica. Y hubo un plan B y hubo una reforma a una ley secundaria, a la ley eléctrica, y más o menos se logró el propósito del Presidente de la República y de la Cuarta Transformación. Pero, a pesar de que en agosto la oposición propuso una veda constitucional de que ya no se hicieran reformas constitucionales en lo que resta del sexenio, a pesar de que ellos la propusieron, se hizo una reforma constitucional. Hace muy poco para que las Fuerzas Armadas permanecieran en tareas de seguridad pública hasta el año 2028. Entonces, sí se puede. Y de nuevo el llamado a los diputados federales de Chiapas a que lo reflexionen porque el pueblo está a la expectativa. Tenemos un pueblo que está despierto, un pueblo que está vigilante de las decisiones de sus representantes. Y lo expresado en la marcha, mitin del domingo pasado, en donde el pueblo arrasadoramente salió a apoyar al Presidente Andrés Manuel López Obrador y a la Cuarta Transformación, no va a perdonar más agravios. Así como lo demostró en junio pasado, en donde arrasadoramente la Cuarta Transformación, Morena y sus partidos aliados, grandes aliados como el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo, tuvieron la mayoría, pero no una mayoría apenas, una arrasadora mayoría en las elecciones de junio pasado. y el pueblo cobra las facturas, las cobró en junio por lo de, lo que le negaron, le negaron que la reforma constitucional a la industria eléctrica regresara a nuestro país, a los mexicanos, a los mexicanos, la potestad sobre esa industria y la siguió dejando en manos de los extranjeros como sigue hasta el día de hoy. en esta ocasión no va a ser la excepción. En el 2023, si continúan los diputados federales de la oposición en ese mismo tenor, se les va a cobrar la factura nuevamente y en el 2024 ni se diga. Esto que estoy diciendo no es una falta del respeto a esta asamblea porque aquí habemos grupos parlamentarios por colores. Aquí somos representantes del pueblo, sí, pero pertenecemos a alguna fracción parlamentaria de algún partido político y tenemos no solo el derecho sino la obligación de plantear desde esta tribuna la ideología que nos trajo aquí porque la gente votó por nosotros para que los representáramos porque le propusimos las ideas y pensaron los ciudadanos que esas ideas eran las que deberían estar aquí. y una idea fundamental es la de profundizar la democracia y para que se profundice el cambio y no nada más se administre el cambio necesitamos hacer cambios de fondo por ejemplo ¿qué les parece que esta Cámara en lugar de tener 40 diputados tuviera solo 24 esa es la propuesta del Presidente de la República y de la Cuarta Transformación que solo hubieran 24 diputados en esta Cámara del Congreso del Estado de Chiapas que solo hubieran 300 diputados federales en la Cámara Federal que solo hubieran 96 senadores en el Senado de la República y no solo eso que desaparezcan los organismos públicos electorales locales los OPLES que desaparezcan los tribunales electorales locales porque hay mucho dobleteo cualquiera que haya utilizado esos órganos sabe que si no le resuelven en la primera instancia se va la segunda y se va la tercera y finalmente es en lo federal donde se resuelve esa es la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador que desaparezcan esos órganos para que se abarate en dinero la democracia pero que se enriquezca en ideas la misma para que el pueblo pueda tomar las decisiones finalmente como le corresponde como le corresponde y como lo dice el artículo 39 constitucional sin embargo nuestra misma constitución dice que en el artículo 41 con mucho detalle con mucha minuciosidad como funciona el sistema electoral mexicano por eso necesitamos la reforma constitucional cualquier otra reforma como lo ha llamado el presidente el plan B a leyes secundarias va a ser limitada por eso que bueno que el día de hoy se pospuso la discusión para que lo reflexionen y los que nos están escuchando a través de las redes sociales le exijan a su diputado o su diputada federal a que discuta que aporte pero que apruebe la reforma constitucional electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador muchas gracias es cuanto diputada presidente se instruye a la secretaría a tomar nota de lo aquí expuesto para que se incluya en el diario de los debates correspondiente a esta sexagésima octava legislatura con fundamento en la fracción décima segunda del artículo veinte del reglamento interior de este propio congreso solicito a la diputada secretaria flor de maría esponda torres se sirva anunciar a la honorable asamblea el orden del día de la próxima sesión con su permiso diputada presidenta los asuntos que se tratarán en la próxima sesión son los siguientes lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior y todos aquellos asuntos con los que dé cuenta la secretaría están debidamente anunciados todos los asuntos que se tratarán en la próxima sesión diputada presidenta gracias diputada secretaria no habiendo otro asunto que tratar se levanta la presente sesión agradeciéndole su amable asistencia y convocándolos para la próxima sesión ordinaria a celebrarse el día jueves primero de diciembre de 2022 a las 12 horas gracias